¿Cómo están? Yo soy Charly y bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les voy a comentar mi triste historia, vaga historia e ilusa historia De como la marianilla me rompió el corazón en primero de secundaria Todos sabemos que en primero de secundaria es cuando tú conoces a tu verdadero amor Bueno, unos se adelantan en la primaria pero yo diría que el primero en verdad lo conoces en la secundaria O no sé ustedes que opinen Total, yo siempre fui un chiquitín muy callado, serio Nunca pensaba en nada de relaciones amorosas ni nada de eso Entonces se da la oportunidad de que salgo de la primaria y me tocaba entrar a la secundaria Entonces donde yo vivo no hay secundaria, o sea teníamos que ir a un condadito más adelante Entonces cuando fuimos a esa escuela, pues bueno ya me inscriben y toda la onda Ya compré mis cositas Y se llega el día de clases El primer día de clases todo mundo sabe Se presentan Ahí inmediatamente conoces a quienes van a ser tus amigos Quienes van a ser tus enemigos O quien X, ni les vas a importar, si les vas a importar Whatever Entonces recuerdo muy muy bien Muy muy bien Como si fuera sido Como si hubiese sido Hace 6 años Ya, el tiempo vuela demasiado Llegó la ocasión de que se presentó la Marianilla Entonces llega ya la Marianilla a su turno Es que su cara está muy Ay no sé Se reía de todo en primero Se reía de todo Y no sé, era muy Era su carita Me gustaba su carita Y total Ya cuando estábamos ahí presentándonos Ella se presenta Y ahí surgió como el Ay, el amor Ay, me enamoré Uy, no Típico Ahí inmediatamente sabes que te gustaba la Marianilla Y ya que se presentó O sea, inmediatamente mi corazón sentía así como que latía así de Pero estaba tanto en mi trauma de que O sea, yo no sabía ni lo que estaba sintiendo No sabía que era Tenía hambre Hombrices Que tenía en mi estómago Era lo que yo quería saber Que era lo que yo tenía Porque ¿Cómo iba a estar yo sintiendo algo por otra persona? Porque bueno Para mí era algo súper Extremadamente raro Y diferente Porque nunca había pasado Entonces Ya pasaron los días Yo me hice Por pura casualidad Íntimo amigo de ella Y de otra chava Valeria Recuerdo se llamaba Valeria Ay, sí Valeria Creo que últimamente la volví a ver Pasábamos juntos Y pues yo jamás le dije nada Bueno, en el En el primer año En el primer grado Nunca le dije nada Así que todo ese cuatrimestre Eh, no era Semestre Todo ese semestre Me la pasé así como que viéndolas Incluso Voy a comenzarlo Pero Sí Llegué a soñar con ella muchas veces Fue algo muy Muy raro para mí Esas Esas primeras sensaciones De soñar con la Marianilla Y pues sí Era algo traumante Entonces Recuerdo de Que en mi casa Siempre yo mencionaba la Marianilla Siempre En la comida Marianilla Cuando nos íbamos a dormir Marianilla Despertando Marianilla A todo lo mencionaba la Marianilla Entonces Obviamente Mi madre Y mi familia Se daba cuenta Y me hacían burla con la chava Decían Oye que tú y la Mariana Y yo deciden No, cállense ¿Qué les pasa? Eh El típico de Negarlo Porque Te da pena No sabes Qué decir Y todo eso Entonces Así Pasó todo Mi trágica historia Ya pasó el tiempo Entramos a Segundo grado A segundo Y entonces Cuando digo Sí Yo puedo Voy a ir Soy fuerte Y Mi corazón Y no me importa lo que diga Le voy a decir Entonces Llega el día Ya llega la Mariana Es el primer día Es el primer día de clases Ya saben Todos conociendo a los nuevos Así que Nada Yo aprovecho la oportunidad Y me voy directamente Con la Marianilla Le digo Oye es que Necesito hablar contigo Sobre algo Y la chava Y la chava se quedó Así como de Pues yo me enfrentas De todos Pues yo me enfrentas De todos Es que así se rehacía En serio Y No pues La mayoría de los de mi salón Obviamente Aparte de que ya sabían Estaban notando mis intenciones De ese momento Entonces Ya Ya que Aceptó ir A donde le dije Que fue Recuerdo Era patracito del salón De clases Si Total Ya hablamos bien Y Ya Le dije No es que Sabes que hace tiempo Que Me caes muy bien Eres muy buena amiga Y Pues es que ¿Quieres ser mi novia? Y Inmediatamente Supe lo que iba a decir Porque su Su cara se quedó así como de ¿Qué pasa? Y si Me dijo lo que yo me esperaba O más bien No me lo esperaba Lo siento Es que Yo tengo un novio Lo siento Es que Yo tengo un novio Lo siento Es que Yo tengo un novio Y si Ahí Se me cayó Todo Todo Encima Todo Y supe que No me volvería a enamorar de nadie Porque Era la primera vez Y vean Como me fue Entonces Creo que De esa De esa vez Aprendí Muchas cosas O tal vez no aprendí nada 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 Pero No sé Así que Esa fue mi trágica historia de Cuando me enamoré por primera vez De la Marianilla Y además fue Una de mis mejores amigas Y creo que es Una historia muy 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 triste Conmovedora Y nada romántica Que me ha pasado a mí No sé Entonces Ustedes tal vez les ha pasado Alguna vez Enamorarse de su mejor amigo O de una persona Equivocada No sé Me gustaría que me lo dejaran Aquí en los comentarios Si ya les ha pasado Algo así Entonces Quiero aprovechar Para mandarle saludos A Unas personas Que me lo han pedido Y a Seguidores ¿Qué? Me siguen Ok Y le mando saludos A F Z T Random Si Z F Z T Algo así Random De aquí de Dolores Hidalgo Eh También le quiero mandar saludos A Crometana Podcast En español Y También le quiero mandar Muchos 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 Saludos Saludos A Giovanni Mi amigo Giovanni Ya sé Giovanni Estás trabajando bien Ahí en la paletería Pero Vámonos a otro lado Ok No A mi prima Cecilia A mi hermana Sarai A Susena A Susena Si 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 Y le quiero mandar saludos También a mi perro Duzi Ay no Ese ya se murió A Pierino A Kayako Y a Peyton Y a todo el mundo Ok Ok Hasta aquí llegó El video del día de hoy Y Recuerden suscribirse Si les gustó el video Like Text Y Adiós Y Lembrese En el mío canal Suscribe In my channel Siashtalk